Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del canal Freaky Doctor, episodio de miércoles, en el que analizaremos el sexto episodio de la sexta temporada de Juego de Tronos. Sí, ya está aquí, ya llegó, como Judas el Miserable, el análisis del sexto episodio de la sexta temporada de Juego de Tronos, que viene cuajado de imágenes, sobre todo en lo que a las visiones de Bran respecta, y como siempre tengo que hacer un aviso propiciatorio para que aquel que no haya visto el sexto capítulo no vea este vídeo, que se vaya marchando ya, porque vamos a hablar de todo y con total libertad. Hay mucha tela que cortar, no sé si tengo tiempo para tanto, he preparado unas cosillas para ilustrar los puntos de lo que digo, y nada, vamos a empezar, vamos a empezar por lo más complejo, que es ese batiburrillo de imágenes que supone las visiones de Bran. Las visiones de Bran están divididas en un montón de imágenes, ya sabéis que Bran es arrastrado por Mera, fuera de la cueva, va huyendo, sigue con los ojos en blanco, y normalmente en las entrevistas que hay después de los capítulos, en las que Weiss y Benioff explican de qué va el rollo, de qué va el cotarro de cada capítulo, no suelen decir nada interesante, pero esta vez Benioff sí ha dicho algo interesante, ha explicado por qué Bran sigue en trance, y la explicación es muy sencilla, cuando el cuerpo de tres ojos se da cuenta de que tiene muy poco tiempo para instruir a Bran, lo mete en ese trance, y descarga en su cerebro toda la información de la que es capaz. Y esas imágenes que vemos a todo meter, pam pam pam, son parte de esa información y de ese conocimiento que el cuervo de tres ojos le deja introducido en la cabeza. Recordemos en el episodio anterior, cuando Bran habla con el cuervo de tres ojos, y el cuervo de tres ojos le dice que tiene que aprender, y Bran le dice que tengo que aprender, y la respuesta era todo, tienes que aprender todo. Y al ser todo, es todo, toda la historia de Poniente, todos los acontecimientos pasados, y todo aquello que tiene repercusión sobre lo que va a suceder. Toda esa información ha ido de golpe a la cabeza de Bran. ¿Cómo la podrá procesar? No lo sé, es mucha información para un niño, es mucha información para un chaval, pero todo eso ha quedado ya en su cabeza. Y las visiones de Bran se pueden dividir en distintos bloques. La mejor forma de explicar todo esto es a través de unos GIFs que he encontrado, y esos GIFs resumen por bloques las distintas capas de información que hemos recibido ahí, desordenada y mezclada a toda velocidad. Vamos a empezar por las visiones que tienen que ver con Aerys el Rey Loco. Bran ve esto. Bueno, muy sencillo, ya conocéis la historia. Aerys el Rey Loco está en el trono, el pasatiempo favorito de Aerys era quemar a la gente, verla arder, ver como la carne se calcina, como la piel se despega de los huesos. Era un tipo obsesionado con quemar, quemar y más quemar. Cuando Robert vence en el tridente, las tropas ya marchan hacia Desembarco del Rey, pero las tropas Lannister estaban listas antes, dirigidas por Tywin Lannister, y mucha gente le advierte al Rey Loco que no se fíe de Tywin, que se rinda, pero él no hace caso a nadie. El propio hijo de Tywin, Jaime Lannister, le dice, ríndete a Aerys, ríndete, ni caso. Varys le dice, ríndete, ríndete, ni caso. Y llega Paisel, el gran maestro pedorro Paisel, ya le hemos visto tirarse un pedo en una reunión del Consejo Real, por terror al ver a la montaña, el caso es que Paisel le dice, rey Aerys, ábrele la puerta a Tywin Lannister, que los Lannister siempre han sido fieles a la corona. Y Aerys con sus uñacas así, sí, sí, le voy a abrir las puertas de Desembarco del Rey. Claro, según abre las puertas, entran las tropas Lannister, empieza el saqueo-desembarco del Rey, y claro, Aerys dice, ah sí, me están traicionando, pues quemadlos a todos, quemadlos a todos. Y de ahí viene ese famoso quemadlos a todos. ¿Y qué había hecho mientras tanto Aerys? Aerys había escondido un montón de fuego valyrio en distintas zonas de la ciudad. Debajo de la fortaleza roja, debajo del lecho de pulgas, debajo del septo de Baelor. Allá donde os pudierais imaginar, había depósitos de fuego valyrio con el fin de calcinar y hacer arder la ciudad antes que perderla. Jaime Lannister se da cuenta de semejante cosa y no permite que Aerys queme la ciudad. Entonces coge y ¡záscata! Le apuñala por la espalda, cogiendo el nombre de Matarreyes. Ya sabéis la historia, eso es lo que estamos viendo ahí. Todo os cuadra, ¿verdad? Os cuadra esto que os he dicho. Pues solo hasta cierto punto. Os acabo de contar la historia de los piromantes de Aerys. Esa gente que se encarga de rellenar esas botellas de fuego valyrio, que oye, es muy fluorescente ese fuego valyrio. Para mí que los defectos especiales de Juego de Tronos no han cogido más que unos glow sticks, esos palitos que los rompes y brillan. Lo han echado dentro, han cogido el amarillo y ahí se han quedado. No lo veo yo muy currado. El caso es que, si vemos las imágenes, vamos a poner la parte de los piromantes. La parte en la que se ve el fuego valyrio. Pero tenéis que prestar atención a los frames finales. Frames finales. Pues ya lo habéis visto. Hay una explosión de fuego valyrio. Está ardiendo el fuego valyrio. Y ya sabemos que el rey loco no llegó a quemar la ciudad. ¿A qué corresponde esa explosión de fuego valyrio? Dentro de lo que parece ser una especie de almacén estilo mazmorra. No recuerdo haber visto esa explosión nunca. Y he recopilado en toda mi memoria a ver si resulta que en la batalla en la que Tyrion defiende desembarco del rey frente a las tropas de Stannis, que ahí se usó fuego valyrio, a ver si recordaba eso. Y no, no lo recuerdo. Por tanto, si sabemos que el rey Aerys II no llega a quemar desembarco del rey, ¿entonces quiere eso decir que esa explosión final de fuego valyrio corresponde a una visión futura de Bran? ¿Puede ser? ¿Puede ser que encaminándonos hacia el final de la temporada, cuando llegue el momento del juicio de Cersei, Cersei viéndose acorralada, prefiera calcinar desembarco del rey o intentar calcinar desembarco del rey antes de verse humillada y muerta por los guardianes de la fe? ¿Por el gorrión supremo y sus secuaces? ¿A qué corresponde? Bueno, y luego hay la otra teoría que dice que es Bran Stark el que causa la locura del rey loco y le dice quemarlos a todos, quemarlos a todos, refiriéndose a que se debe usar el fuego valyrio contra los caminantes cuando llega una invasión de caminantes a desembarco del rey. A mí eso no me cuadra. El hacer responsable a Bran de la locura de Aerys, que tenía ya motivos más que de sobra para estar loco, que ya había creado todos esos depósitos de fuego valyrio antes de decir las famosas frases que quería haber calcinado a todo el mundo antes que perder el trono, me parece absurdo. Ojalá eso no sea así. Yo diría que no es así. Y tampoco creo que sea el cuervo de tres ojos el que haya hecho que eso suceda. No lo creo en absoluto. Estoy totalmente en contra de la teoría de Bran como causante de la locura del rey loco y Bran causante de todos los males de Poniente, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente no lo veo. Vamos ahora con otras imágenes muy curiosas en la que vemos un dragón sobrevolando a desembarco del rey. ¡Ahí lo tenemos! Parece ser Drogon, parece ser Drogon sobrevolando a desembarco del rey y también tenemos un frame de Daenerys de la primera temporada, después de resurgir de Sapira, con un drogoncito en el hombro. Y esas imágenes ya las habíamos visto. Son imágenes recicladas. Aquí se bifurca de nuevo las teorías. ¿Quiere eso decir que en el futuro veremos a Drogon sobrevolando desembarco del rey? ¿O es solo parte de una visión? ¿Quiere decir que cuando Daenerys vuelva a Poniente y recupere desembarco del rey, los aterrados habitantes de desembarco vean a Drogon sobrevolando el cielo sobre sus cabezas y eso sea el signo de que Daenerys recupera el trono de hierro? Si es así, nos están dando la solución al final de la historia muy pronto. Muy pronto. Aunque siempre os he dicho que yo creo que Daenerys recuperará el trono de hierro. No tiene sentido la trama de Daenerys si al final se queda en nada. Ahora, si lo recupera o no lo recupera de forma definitiva no lo sabemos. Igual lo recupera de forma transitoria y después le pasa algo. O puede haber muchos otros giros de guión. Pero, de hecho, un dragón sobrevolando desembarco del rey, un dragón que parece ser Drogon, si eso no es inquietante e interesante, no sé qué más queréis. Vamos a por más cosas, vamos a por más cosas, cosas muy interesantes como estas visiones que recopilan la muerte de todos los Stark. Efectivamente, la muerte de Ned Stark, la muerte de Robb Stark, la muerte de Catelyn Stark. Y para acabar, Robb Aramayo, el actor que interpreta al joven Ned, no nos mintió, nos dijo que aparecería de forma breve y fugaz en el sexto capítulo y así es. Entonces, aparece y luego aparece esa imagen de una manga con una mano ensangrentada. Muchos han dicho, es que esa es la mano de Talisa en la boda roja. ¡No! Gente muy diligente ya se ha encargado de comprobar si esa mano era la mano de Talisa o no. Talisa, la mujer de Robb, que muere embarazada en la boda roja. Y no es. Por tanto, ¿qué estamos viendo con esa manga y esa mano ensangrentada? ¿Qué estamos viendo ahí? Pues estamos viendo un teaser de lo que va a ser el episodio de la visión de la Torre de la Alegría, que eso sucederá en el capítulo 10. Y estamos viendo unas imágenes que corresponden casi sin duda a la mano de Lyanna Stark, que ya sabemos que muere en el parto, una hemorragia posparto brutal, posiblemente una atonía uterina o una cesárea mal practicada. Bueno, me estoy dejando llevar por mis instintos de doctor. Todo eso lo apartamos, pero el caso es que lo que se ve ahí no es la manga de Talisa. Olvidaros. Estamos viendo un preview, un teaser de lo que será el culmen, quizá, uno de los momentos cumbres de la temporada, que es la visión de la Torre de la Alegría. ¡Cómo no! También tenemos un repaso a los Caminantes Blancos. Y las imágenes de los Caminantes Blancos es la parte que más ocupa de ese picado de imágenes con las visiones de Bran. Sin duda, Bran ve esto. Como veis, ve al Rey de la Noche, ve todo lo que sucede en Casa Austera, es decir, ve a Jon Nieve vencer a un caminante con su espada de acero valyrio, se pone al día de todo lo que sucede en Poniente, se pone al día de todo lo que es la invasión de los Caminantes, repasamos esa escena en la que el Rey de la Noche le agarra del brazo, vemos unos frames que corresponden a la creación de los Caminantes Blancos por los Niños del Bosque, que eso ya lo habíamos visto, y básicamente tiene una composición de lugar de toda la amenaza de los Caminantes. Bueno, eso está muy bien. Alguien tiene que poder avisar al resto de lo que va a suceder. Recordemos esas imágenes del tráiler en las que se oía la voz en off de Bran diciendo they have no idea what is going to happen, es decir, no saben lo que va a suceder, y ahora la persona mejor informada sobre la amenaza de los Caminantes de todo Poniente es Bran. Seguimos con más cositas de Bran, porque ya sabemos que ahora Bran es el Cuervo de Tres Ojos, pero ahora ahondaremos en eso. Aquí lo tenemos. Bran cayendo de la torre, Bran y cuervos, Bran y cuervos, Bran y cuervos. Ya le dijo Jojen Reed que no matará al Cuervo porque el Cuervo eres tú. Y diréis, Bran Stark y el Cuervo de Tres Ojos son la misma persona. Y yo os digo por enésima vez, por favor, creedme, escuchadme, no son la misma persona. El Cuervo de Tres Ojos es Brinden Ríos, un medio Targaryen, un bastardo Targaryen, un personaje muy espectacular, con mucho carisma, el notario de los acontecimientos que han sucedido en Poniente, el último verde evidente que predijo la llegada de un nuevo elegido, un nuevo verde evidente, y ha estado esperando mil años a que Bran llegara para heredar esa capacidad de verde evidencia y heredar todo ese acervo de conocimientos sobre Poniente. Bran es el nuevo Cuervo de Tres Ojos. Ocupa el papel del Cuervo de Tres Ojos. No es que sea el mismo Cuervo de Tres Ojos. Cuando un rey muere, se pone otro rey. A rey muerto, rey puesto. A Cuervo de Tres Ojos muerto, Cuervo de Tres Ojos puesto. Y ese nuevo es Bran. No le deis más vueltas. No tiene sentido. No son la misma persona. Pero Bran ahora es heredero de todo ese conocimiento que se ha descargado por Wi-Fi, o Leafy, que es el nuevo Wi-Fi del futuro, en su cerebro. Ya está. Y ahora debe tener la cabeza como un bombo, le voy a dar un ibuprofeno. Pues ese es el repaso de las visiones de Bran. Creo que no me dejo nada. Dentro de eso, cuando Bran se despierta, ya sabemos que un misterioso encapuchado le rescata, y ese misterioso encapuchado resulta ser su tío Benjen. Y diréis, vamos a ver, nos tendrá que decir si Benjen es Manos Frías. Bueno, centremos la situación. Manos Frías no es el tío Benjen. Pero el tío Benjen tiene muchas características de Manos Frías. ¿Qué quiere eso decir que Weiss y Benioff han distorsionado la historia? Han aprovechado algunas características de Manos Frías y las han trasladado al tío Benjen. El tío Benjen nos cuenta la historia de que un caminante le apuñala y lo deja desangrándose para que se muera y que luego se convierta en espectro, que los niños del bosque le rescatan, le ponen una obsidiana en el corazón, con eso le salvan, y hay varios detalles muy curiosos. ¿Está vivo o está muerto ahora, después de que eso pase? No parece que esté muerto. Desde luego un caminante no es. Un espectro tampoco. Igual es una criatura que se ha quedado atrapada entre la vida y la muerte gracias a la magia de los niños del bosque. Si os fijáis bien, cuando está cerca de las llamas de la hoguera, a mí me da la sensación de que las llamas se reflejan en sus ojos con un destello rojizo. Igual es una impresión mía, pero hay algo raro ahí. Y luego hay dos detalles fundamentales. Él dice que el cuervo de tres ojos le avisa, con lo cual está conectado, de alguna manera, con el cuervo de tres ojos, y está conectado con el cuervo de tres ojos porque recordemos que el cuervo de tres ojos en cierta forma comparte magia con los niños del bosque. Sobre todo lo que tiene que ver con la verde evidencia. Y ahora Benjen es una prueba de esa misma magia. Benjen está vivo gracias a esa misma magia de los hijos del bosque. Con lo cual no es raro que en ese mismo entorno mágico el cuervo se pueda encargar de él. Además, el cuervo parece que tenía un plan B. Bran necesita un nuevo mentor, y este nuevo mentor es el tío Benjen. Y además, la cosa más inquietante y más sorprendente de todo lo que se dijo hasta ese momento es que Benjen dice ya lo viste en tu visión, ya viste cómo se creaban los caminantes. Benjen sabe que Bran ha tenido esa visión en la que se ve el origen de los caminantes. ¿Cómo lo sabe? Bran no se lo había dicho. Bran no le había dicho nunca que él había tenido esa visión. Sin embargo, Benjen sí sabe que Bran ha tenido esa visión. ¡Hmmm! Eso nos lo tienen que aclarar más adelante. El papel de Benjen parece ser que va a ser el ser mentor de Bran y ayudar en el combate contra los caminantes. Ya sabemos además que sabe cómo combatirlos con ese mangual en llamas porque ya sabemos que los espectros son sumamente inflamables, así como los caminantes no. Pero, volvamos a lo del extraño caso de Benjen manos frías. Vamos a ver. El manos frías de los libros ya os digo que no es Benjen Stark. ¿Y cómo lo sé? Pues por palabras del propio George R.R. Martin. Esto ya lo conté en un vídeo sobre Benjen, sobre manos frías. Hice un vídeo específico de eso. Y resulta que hay una biblioteca en Texas que tiene el manuscrito original de Danza de Dragones. Un manuscrito con anotaciones al margen de el editor y respondidas por el propio George. Hay una página en la que el editor dice y lo deja escrito a lápiz y pone una carita sonriente, dice cuando se habla de manos frías. ¿Es Benjen? Yo creo que es el tío Benjen y me extraña mucho que Bran no reconozca a su propio tío. No lo reconoce porque está encapuchado, ya os digo, con una carita. ¿Eh? Es Benjen manos frías y el propio George escribe en rojo. ¡No! ¡Captura! ¡Más claro agua! Manos frías no había salido para nada en la serie hasta ahora ni nada que se le pareciera. Era un personaje solo localizado en los libros. En los libros, Benjen no es manos frías. ¿Qué han hecho Weiss y Benioff? Han cogido lo que más les gustaba de manos frías, lo han aplicado al tío Benjen y ahora tenemos a un tío Benjen como mentor de Bran con alguna capacidad paranormal, extrasensorial, también de evidencia o semejante. Algo tiene que sabe qué visiones ha tenido Bran. Igual se las ha transmitido también el Cuervo de Tres Ojos antes de que muriera y ahora su función, yo creo, como os he dicho, que va a ser ser mentor de Bran. ¿Está vivo o está muerto? No lo sé. Cara normal no tiene, tiene una palidez cérea, una facies más bien cadavérica, un rostro como de color gris con motas y lesiones por congelación, una persona normal no está así y si no, que se vaya a Solmanía a tomar unos rayos uva, pero el tío Benjen todavía nos tiene que explicar muchas más cositas y posiblemente en breve sabremos más de la naturaleza de este nuevo tío Benjen. Sigamos con más cosas. La trama de Arya Stark. La trama de Arya Stark es tan lineal como nos esperábamos. Arya, evidentemente, no quiere matar a la actriz Lady Crane, la niña abandonada ahí estaba espiando, no la ha querido matar, va corriendo a chivarse, si hubiera estado en mi colegio le hubieran caído mil collejas por chivata, ya que se queda un poco triste, un poco deprimido, diciendo, qué pena, la niña tenía muchos dones, pero bueno, pero dame permiso para matarla, me lo prometiste. Sí, mátala, pero que no sufra. Al final a Yaken le caía muy bien a Arya, no quiere que sufra, pero ya la tenemos organizada. Bueno, ya sabemos a qué nos va a llevar esto, a esas escenas de persecución, a esas escenas de parkour, a esos intentos de matar a Arya, y ya sabemos también cómo va a acabar. Sabemos que la cosa acaba con Arya regresando a Poniente. No hay mucho más misterio por ahí, ni mucho más que analizar. Eso sí, el mejor momento de la trama de Arya, para mí es cuando recupera a su famosa espada ¡AGUJA! Stick them with the pointy end. Posiblemente, la niña abandonada no sepa que Arya tiene aguja. Y no hay cosa que más me gustaría que ver a Arya atravesar a la niña abandonada con aguja. Sería un gran final para esa trama. ¿Y en Desembarco del Rey qué ha pasado? Pues también lo que nos esperábamos. Nadie quería consentir que la reina Margaery hiciera el paseo de la vergüenza, walk of shame, 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 shame. Hemos visto incluso a la Septa Unela. ¿Para qué quiere la Septa Unela ese pedazo de campana? ¿Para qué la lleva siempre? ¿Será una obsesionada con los sonidos de percusión? No lo sé. El caso es que el gorrión supremo se sale con la suya y además lo hace usando la misma estratagema de siempre. La estratagema que ya os comenté que hacen los líderes de las sectas. Después de poner a la gente en situaciones muy extremas se hacen los buenos y cuando llega Tommen a hablar con él de nuevo para evitarle el walk of shame a Margaery le dice no la querrás ver. Lo mismo que le hace a Margaery con Loras entonces llega a verla y ella ya está convertida el gorrión supremo no es tan malo ve la vida de otra manera le convence y oye cuando todo parece que va a acabar en violencia sale el rey Tommen acompañado de los guardias reales del Septo de Baelor los guardias han cambiado el emblema desde luego deben tener los herreros más veloces de Poniente para poder forjar esas armaduras en tiempo récord no lo sé no sé de dónde tendrán esa forja debe ser del mismo sitio que le construyen cohetes o caballos a Meñique que se traslada por Poniente a velocidad de vértigo a lo mejor tiene un portal de teletransporte y no lo sabemos pues el mismo tío que se encarga de llevar a Meñique de un sitio a otro es el que le hace las armaduras a la guardia real de Tommen en dos segundos pim pam ya están todos pertrechados con el nuevo estandarte el caso es que Tommen dice la corona y la fe juntas en una porque son los dos pilares de la sociedad a todo el mundo parece que le va bien ya sabíamos que Margaery no iba a hacer el Walk of Shame porque no le habían cortado el pelo ya se podían haber fijado un poquito si no le han cortado el pelo nadie cae solo lo veo yo o sea ellos que están allí no han visto que no le han cortado el pelo que no iba a pasar semejante cosa el caso es que Lady Olena ya se da cuenta que han perdido que hay que cambiar la estrategia y no solo eso sino que encima Tommen coge y hace que su tío Jaime en realidad su padre deje de ser Lord Comandante de la Guardia y lo manda a las Tierras de los Ríos para ayudar a Walder Frey ¿cómo va a acabar esto? pues mal pues mal porque no creo que a Cersei le haga mucha gracia que su hijo se revuelva contra ella y ahí se generan las teorías de que Tommen es el Baloncar porque se ha revuelto contra Cersei ya os digo yo que no que para que haya un Baloncar tiene que morir Tommen primero algunos me decís pero es que el hijo de Cersei ese que parece que abortó o que desapareció o que se murió cuando era pequeño ese hijo nunca se supo de él a lo mejor cuenta con ese hijo porque le dijo que tendrás tres hijos patatín patatán yo estoy convencido de que no es así yo estoy convencido de que para que haya un Baloncar tiene que morir Tommen es decir Cersei se tiene que quedar sin hijos y cuando esté en su peor momento sufriendo por la pérdida de sus hijos en ese momento llegará el Baloncar con sus manos y la ahorcará ¿en la serie nos han hablado del Baloncar en algún momento? no ¿nos van a hablar del Baloncar? no lo sé pero tal y como se está poniendo la temporada parece que no el caso que tenemos a Tommen crecidito Tommen influenciado por el Gorrión Supremo todo parece a favor del Gorrión tiene la influencia del Rey pero seguro que hay alguna sorpresa escondida en ese futuro juicio de Cersei y luego no olvidemos que Natalie Dormer Margaery ya nos dijo en una entrevista que todas las cosas que hacía Margaery podían tener una intención oculta es decir que la conversión de Margaery podía ser una estratagema una cosa rara y falsa para hacer creer a todos que se había convertido y está agazapada como una gata en las sombras aprovechando su oportunidad ahora que tiene el coco comido de Tommen y que el Gorrión Supremo se piensa que la tiene ya en su poder de hecho el objetivo de Margaery es hacerse ella con el poder quiere ser ella la reina ¿qué le hace falta a Margaery? un heredero un hijo de Tommen si Tommen muere pero Margaery queda embarazada el hijo de Margaery es el heredero pero como el hijo sería menor de edad muchos años ella sería la reina regente ¿qué os parece? ¿puede ser esa la estratagema y la estrategia oculta de Margaery? recuperamos un viejo personaje recuperamos un viejo villano un villano guay que es Walder Frey que está en las tierras de los ríos llamando a sus hijos inútiles y de todo por haber perdido aguas dulces a manos del pez negro el pez negro es muy listo es muy astuto se ha metido en aguas dulces ahora ya no hay quien le saque y claro ¿cuál es el as en la manga que tiene Walder Frey? Edmur Tully al que sacan encadenado hermano de Kathleen Tully y lo van a presentar allí en aguas dulces y seguramente harán la famosa escena que ya se dio en tarifa con Guzmán el Bueno los que conocéis historia de España sabréis la historia de Guzmán el Bueno Guzmán el Bueno estaba sitiado sus enemigos los moros le llevaron a su hijo y le dijeron Guzmán el Bueno Guzmán el Bueno entréganos tarifa o matamos a tu hijo y sacan al hijo y entonces Guzmán el Bueno dijo ¿ah sí? pues matadle con mi cuchillo y tiró el cuchillo y ¿qué hicieron? pues mataron a su hijo pues yo me imagino una cosa similar ya sabemos que George se basa en este tipo de historias llevar allí a Edmur Tully a ver libera aguas dulces pez negro brinden ríos brinden ríos libéralo y yo estoy seguro que el pez negro no va a liberar nada va a defenderlo con uñas y dientes empieza la trama de la tierra de los ríos y si empieza la trama de la tierra de los ríos ¿qué es lo que vamos a ver? vamos a ver a Bron sí pronto veremos a Bron pronto veremos de nuevo a Brienne de Tarth y quizás veamos ese esperado encuentro entre Jaime Lannister y Brienne de Tarth que mucha gente quiere creer en una especie de amor secreto entre estos dos casi más que el amor entre Brienne y Tormund pero amigo en todas las historias épicas hay una doncella virgen y me parece que ese va a ser el caso de Brienne ¡ah! un detalle más Jaime Lannister mientras que era Lord Comandante de la Guardia tenía un caso similar a John Nieve no podía optar a nada no podía optar a títulos propiedades no podía optar a heredar nada ni hacer nada pero ahora amigo ahora sí que puede ahora ya no es Lord Comandante de la Guardia ahora por ejemplo puede ser Señor de Rocadragón ¿hmm? recordemos que Tyrion Lannister quería ser el Señor de Rocadragón porque su hermano Jaime no podía ser y Tywin bajo ningún concepto quería que Tyrion llegara a ser Señor de Rocadragón ahora ya hay un posible Señor de Rocadragón ¿qué pasa? que está por medio Kevan Lannister pero si Kevan Lannister Palma ¿quién sería el Señor de Rocadragón? Jaime Lannister es decir han liberado de sus votos en este caso de la Guardia Real a Jaime Lannister por algo con lo cual Jaime Lannister ahora cuando acabe todo este rollo de aguas dulces puede volver a jugar al Juego de Tronos y ahora vamos con Daenerys Targaryen la que no arde que está a caballo al frente de la Horda a Dodraki con Daario Naharis y empiezan a hablar de que eres una conquistadora Daenerys el otro Daario le dora mucho la píldora a Daenerys bueno ya sabemos que ahora la ve de forma distinta la ha visto salir de entre las llamas tal entonces ya empiezan a hablar un poquito por fin parece que Daenerys se está centrando en volver a Poniente y claro se encuentran con un problema vamos a ver entre los Inmaculados los Segundos Hijos los Dodraki tal entre todas mis tropas ¿cuántos barcos necesitaríamos? y dice Daario ¡unos mil barcos! ¿y quién tiene mil barcos? nadie bueno vamos a ver ¿cuántos barcos dijo que iba a construir Euron Greyjoy? mil ¿coincidencia? no lo creo ya lo sabemos Euron quiere llevar su flota la flota más grande jamás vista para recoger a las tropas de Daenerys traer a todos de vuelta eso va a ser así y la conquista de Poniente empezará con una alianza Targaryen Greyjoy veremos cómo queda el asunto porque tenemos esa avanzadilla Greyjoy de Theon y Yara que también se encaminan para hablar con Daenerys va a ser una carrera a ver quién convence antes a Daenerys aunque es Euron el que va a tener la flota más grande el caso es que ya habéis visto a Daenerys Daenerys que coge y desaparece ahí a caballo esperadme aquí se hace la interesante un poco y ya vemos a ese Drogon que ya sabíamos que iba a salir por todas las escenas y por todo el escenario y Daenerys montada en Drogon aterriza todos pasmados boquiabiertos o gipláticos está montada en un dragón lanza ese famoso discurso con soflamas con peroratas para convencer a toda la horda Dothraki que se monten en los caballos de madera que crucen el mar y destruyan a esos hombres que viven en casas de piedra y todos sí sí te vamos a seguir allá donde vayas ¿por qué? porque tienes un dragón y has salido de las llamas es que los Dothraki son fácilmente impresionables con un buen discurso porque si yo fuera un Dothraki aunque Daenerys me lo dijera me lo pensaría me voy a ir yo en el barco con lo que me mareo porque eso se mueve muchísimo llegar allí que va a hacer un frío que pela que llega el invierno que voy en cueros señores que voy en cueros cómprame una rebequita cómprame un abrigo por lo menos Daenerys no me mandes así que me voy a congelar voy a llegar allí me voy a enfrentar a unos tipos que tienen unas armaduras y yo voy con una especie de Oth ¿cómo voy a derrotar yo a un tipo que lleva una armadura con una Oth? no lo sé no lo sé a lo mejor es que yo sin llevar nada sin llevar nada tengo la piel muy dura y me creo invulnerable es decir si a mí me pega un espadazo oye pero si yo le pego con una Oth a un tío con una armadura a lo mejor se aboya la armadura y no le pasa nada piénsatelo o sea no ellos allí enaltecidos sí sí un follón entonces claro ya te digo todo está pensado todo está previsto para que Daenerys desembarque lo que pasa que tienen que llegar a Merín y arrasar a los hijos de la Arpia primero que por cierto en este capítulo no hemos visto nada de Merín no hemos visto nada del muro y esperemos que nos den esas cositas en el próximo y ya sabemos que sí ah un último detalle para acabar que seguro que estaréis diciendo no lo ha dicho no lo ha dicho en la escena de Wilder Frey ya sabemos que nombran por primera vez a la hermandad sin estandartes diciendo que se encargan de encabritar al pueblo y la plebe contra los Frey y a favor de los Tully claro cuando alguien nombra a la hermandad sin estandartes inmediatamente se os viene a la cabeza Lady Corazón de Piedra lo sé sé que se os viene a la cabeza ¡pum! porque en los libros la líder de la hermandad sin estandarte es en realidad Lady Corazón de Piedra es decir es a Catelyn Stark muerta y revivida por Beric Dondarrion que le da su propia vida es el propio Beric Dondarrion el que le da el beso de la vida porque Toros de Myr no la quería resucitar no olvidemos eso eso es parte de los libros y me preguntáis ¿saldrá Lady Corazón de Piedra? claro hay muchos rumores que dicen que quizás la veamos esta temporada de forma fugaz para verla de forma más establecida durante la séptima no se sabe no está confirmado lo he investigado por todas partes y nadie me da una respuesta definitiva nadie me sabe decir si se ha visto en los rodajes a Lady Corazón de Piedra si no desde luego si está es un secreto muy bien guardado ahora si la hermandad sin estandarte sale es una posibilidad muy real que tengamos por lo menos la opción de verla y luego hay otro personaje que ya sabéis que vamos a ver seguro que es al perro el perro volveremos a verlo pero bueno de esas cositas hablaremos el viernes o el sábado cuando hagamos el análisis del teaser y de las fotos liberadas ¿por qué digo el viernes o el sábado? estaréis pensando ya está racaneando este tío un día más no no es así es que puede ser que el viernes trabaje no quiero no quiero pero a veces la obligación llama el deber llama y no me queda más remedio que trabajar para vivir lo siento mucho señores suscriptores intento daros lo mejor de mí a cada momento y ahora vamos con noticias del canal podéis conmigo me superáis en todas las facetas no puedo más soy un guiñapo de persona porque he recibido más de mil correos más de mil preguntas amigos más de mil ¿cómo hago yo para seleccionar entre más de mil preguntas? en teoría tengo que seleccionar 20 de esas mil 20 solo ¿cómo hago? ¿cómo haríais vosotros? porque claro hay muchas muy buenas aunque hay muchas que están repetidas ¿qué hago? ¿a quién le otorgo esa elección? no es nada fácil hay algunas que sí que tengo claras porque hay gente brillante y extraordinaria que ha hecho cosas para llamarme atención asombrosas oye hay algunas que tengo claro que las voy a coger pero hay muchas otras de muchísimo nivel y claro entre más de mil se quedan 980 fuera tengo un serio problema tengo una libretita donde voy anotando las que más me gustan pero tacho y corrijo constantemente porque cada vez me encuentro una mejor o una que me emociona más o una que me llega más o una que me hace evocar más recuerdos tengo un problema gravísimo algunos de vosotros en las preguntas me habéis preguntado por mi vida amorosa es comprensible pero que sepáis que voy a hacer para vosotros algo en relación a eso algo para los seguidores de este canal algo que vais a ver que es muy especial porque vais a poder presenciar aquí en el canal Friki Doctor mi pedida de mano es decir voy a pedir matrimonio a alguien muy importante para mí y vosotros lo vais a ver atentos Siri ¿quieres casarte conmigo? Últimamente mucha gente se me declara ¿eso es que sí o que no? en mi dimensión si no significa lo mismo yo creo que me está dando largas